Alto Palermo y Alto Avellaneda presentan Señoras y señores Amigas y amigos Y llegó el día Y llegó la hora Arrancate desde Argentina Por TLC Y para todo el mundo La gran fiesta de Ricky, Ricky, Ricky Martín Se ha convertido en la figura más aclamada de Latinoamérica El talento lo ha llevado hasta Hollywood Cautivó a Broadway con su participación en los miserables Su carisma lo ha convertido en el ídolo de millones en el mundo entero Y uno de los más grandes orgullos de su patria Esta noche logra uno de sus grandes sueños En minutos va a trascender el tiempo y la distancia Desde la avenida 9 de julio La más grande del mundo En vivo Vía satélite para más de 500 millones de personas Desde Buenos Aires De Puerto Rico Para toda América Se viene, se viene, se viene ya Aquí y ahora Ricky Martín Aprende 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!